En las instalaciones del Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca se llevó a cabo la incorporación del IAGO al Instituto Nacional de Bellas Artes, esto con la finalidad de preservar el patrimonio artístico de las y los oaxaqueños. En el desarrollo del evento protocolario se informó que como parte de dicha iniciativa el pintor oaxaqueño Francisco Toledo hizo la entrega de obras artísticas, material bibliográfico y audiovisual a Limba. Durante su participación la directora del Instituto Nacional de Bellas Artes, María Cristina García Cepeda, resaltó la importancia de dicho evento, el cual consideró histórico. El trabajo de toda una vida. Para el Instituto Nacional de Bellas Artes es un privilegio que el maestro Toledo haya decidido entregar a México este legado. Querido Francisco, este acto histórico al que hoy acudimos fortalece de manera determinante el patrimonio artístico de México. Ten la certeza que con este gesto de generosidad tuyo, el Limba adquiere el compromiso de conservar el espíritu que siempre tú le has imprimido a tus proyectos. Por su parte, el director del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, Rafael Tobar y de Teresa, puntualizó que la incorporación del Yago al Limba es un acto de solidaridad dentro del ámbito artístico. Reitero que esta acción ejemplar coloca al pintor oaxaqueño como un eslabón contemporáneo de talento y desarrollo cultural mexicano. No solo ha compartido su arte, sino el producto de su talento que lo ha podido ir creando en una extraordinaria colección de cerca de 125 mil objetos distintos. Los comparte con México y los deja en México y los deja en Oaxaca. A nadie escapará que Francisco Toledo es el eslabón contemporáneo de una ininterrumpida tradición de tres mil años de talento, de desarrollo cultural que se ha dado en nuestro territorio, lo que actualmente llamamos México. Con imágenes de Alan Ramírez, reportó para MVM Televisión, Vicky Ramírez.